Como se encuentran, el día de hoy quiero hablarles sobre una plataforma la cual me encontré ya hace más de un par de años, yo creo que unos tres años y quiero hacer un review sobre esta plataforma, ¿por qué? Porque bueno, esta plataforma nos promete que nos va a dar mejores intereses que nuestros bancos a la hora de nosotros invertir el dinero con ellos Sin embargo, ¿esto es realidad o esto es mentira? Pues bien, acompáñame a ver este video y yo con la experiencia que tengo ya de haber probado esta plataforma, te diré Bueno, vamos por el video Para los que todavía no sepan que es Prestadero, es una plataforma aquí en México que te permite, mediante ellos, realizar tu préstamos a terceras personas Se supone que Prestadero se basa en la calificación crediticia de las personas para ver si ellos son candidatos para obtener un préstamo sobre ellos Bien, bueno, es un tercerizador, se puede decir así, Prestadero Y tú metes tu dinero a Prestadero para prestarle dinero a las personas Eso como tal es Prestadero Pero bueno, ahora sí, el review muy, muy importante que yo bajo experiencia tengo Pregunta del millón, contestándola muy rápido ¿Recomendarías o es bueno Prestadero? No ¿Y por qué amigos? Bueno, les voy a contar yo toda mi experiencia Realmente yo no tengo exactamente la fecha en que yo realicé un depósito en Prestadero Te recuerdo que yo en ese momento dije voy a meter un poquito de dinero a mi cuenta de Prestadero Pues para ver si es real, para ver si esta plataforma no es un fraude, etc. Me acuerdo que metí aproximadamente 5 mil pesos mexicanos Bueno, como tal he tenido yo la cuenta de Prestadero Durante varios tiempos, realmente nunca hubo necesitado de sacar dinero Porque en cierto modo parecía que la empresa era en cierto modo muy confiable Te comento, yo prestaba dinero a los posibles clientes Y existían muy pocos, realmente muy pocos problemas de personas que se atrasaban en los pagos, etc. Esto fue al principio, al principio que utilicé mi cuenta Sin embargo, transcurre el tiempo con tu cuenta de Prestadero Va transcurriendo tiempo con tu cuenta de Prestadero Y se me hace muy curioso que personas que al parecer tienen historial crediticio de B o de C O sea, personas que se supone que son pagadoras Terminan en Prestadero siendo personas que ya no pagan Y el problema es que cuando tú en Prestadero una persona deja de pagarte dinero Realmente Prestadero lo pone como vencido Y es dinero que se supone que ya tú ya nunca vas a poder recuperar para ti Por los gastos que según eso tiene Prestadero, ¿no? Para obtener los cobros Entonces, te comento, yo he seguido con la plataforma Y últimamente he tenido el 9%, casi el 9% De problemas de personas que ya no pagaron Es decir, el 9% de mi dinero que metí en Prestadero Que creen, pues ya no existe Así de simple Y bueno, lo que se supone que me quedan Es lo que he ganado un poco de comisiones Con el tiempo que yo he tenido mi cuenta de Prestadero Ellos se supone que te dicen que tú vas a ganar más que en un banco O que invirtiendo en CETES, etc La realidad es que, por ejemplo, durante mucho tiempo Los CETES te pagaban el 8% Hay bancos como Banco Azteca que te dan una muy buena tasa Y sin embargo, ahorita, en pleno 2019 Yo tengo una tasa de ganancia en Prestadero del 5% Lo cual creo que va a ir bajando Porque muchos de las personas que estoy prestando Como les digo, se marcan como insolventes Como personas que ya no pagan Y tú simplemente pierdes ese dinero Es decir, si tú le prestaste 500 pesos a alguien Y simplemente ya no pagó Tú ya perdiste ese dinero Bueno amigos, como tal Como los que les he estado contando Y como desde un inicio les dije No lo recomiendo Por todas estas razones ¿Por qué? Porque las personas, los pequeños ahorradores De poco en poco vamos perdiendo nuestro dinero Con esta plataforma Es la realidad Realmente yo no sé Si los dueños de esta plataforma Lo hagan de manera maliciosa O simplemente La empresa no está funcionando Es decir, las personas que solicitan los créditos Generalmente no están pagando Los créditos de Prestadero No sabemos Si la realidad es que Sea algo ya malicioso Por parte de la empresa O que simplemente sea Muy mala suerte Que casi nadie esté pagando Bueno amigos Y sin más Como tal No lo recomiendo No inviertan allí su dinero Creo que lo más seguro Para invertir Y si no tienes mucho conocimiento Sobre inversión Creo que lo más seguro son CETES Como tal Pues ahora sí que Disculpen el prestadero Yo estoy esperando también Que las personas Que vayan a pagar Los créditos Que yo les he dado Bueno Estoy esperando Que ya Lo poquito dinero Que yo pueda recuperar Sobre esa plataforma Pues que Que regrese a mis manos La verdad He durado mucho tiempo Con esa plataforma Como para Que simplemente Haya tenido Un 5% De rendimiento En dos años Y eso Quien sabe Quien sabe Si lo vaya a tener Realmente Porque Como les comento Hay muchos créditos Todavía que faltan Por pagarse Y no sabemos Si los vayan a pagar O no Y bueno amigos Sin más Pues yo quería hablar Sobre este tema Muy rapidito Y como saben Bueno Yo soy Mora Informa Y si les gusta El contenido de este canal Los invito A que lo compartan Y a que se suscriban Para seguir creciendo Y traerles Toda esta información Sin más Ahora si Yo soy Mora Informa Y hasta el siguiente video Les mando Un fuerte abrazo Chau 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 Gracias.